Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos a Slane Back From Hell, un plataformas muy, muy complicado, muy adictivo y sobre todo espectacular y heavy longo, porque ya estoy escuchando la música, la estética que tiene. Slane's WoW que ya tiene su tiempo en Steam, es más, la primera versión que salió del juego fue un poco regulera, tenía bastantes fallos que se fueron corrigiendo con parches, como cosa lógica, hasta dejarlo bien, bien pulido. Y aquí lo que tenemos a día de hoy es la versión de Switch, que este juego para jugarlo en portátil es la crema, ya os lo digo. Y como ya os he comentado antes, pues bueno, es un plataformas bastante complicado, con una música súper guapa, y que espero que os mole, sobre todo. Así que vamos a darle nueva partida y mejor que lo descubráis vosotros mismos. Una partida, ya veis que tengo un 0%, ha sido probarlo únicamente para ver que todo iba bien, que grababa bien, como siempre hago. Vamos a seleccionar un nuevo archivo. Por cierto, ¿habéis escuchado esto? Guitarra máxima, gente. Es muy heavy el juego, ¿vale? Muy heavy, muy satánico todo, y mola un montón. Ahora lo veréis. Vámonos. Está en español, ¿eh? Por cierto. Tiene un pixelar muy chulo, muy llamativo además, ya estáis viendo. Despierta, bazorín. La tierra llora una vez más. ¡Levántate! El espíritu, tío. Lárgate, espíritu. Ya hice bastante la última vez. Que nuestras pintas son cojonudas, ¿eh? Auténtico dios del metal. Así es, ahora lárgate. La hora ha regresado, guardián. Tus hijos te necesitan. ¿Cómo tengo que decirte que no tengo hijos? Ahora déjame dormir. Que no, que te levantes. ¿Por qué, espíritu? Venga. Este juego, ahora, no sé por qué se me ha venido a la cabeza. El tema este, el juego es... Ah, ya no me acuerdo. Se me ha venido a la cabeza y se me ha ido, la edad. Ah, y el... Este que era también llevado es un Heavy, tío. De hecho, hace poco ha estado gratis. En GOG, creo. No sé, déjamelo en los comentarios. El juego este, que eres un Heavy. Y que salió en Play 3, salió en Xbox 360. Creo que... Eh... Hace poco estuvo gratis, tío. Ah, no me acuerdo ahora. Sí, durante la partida me acuerdo, diré el nombre. Eh... Vale, pues ya está. Tenemos el control aquí de... De melenas. Espadazo. A ver. Los controles. Pero al sonido de... De la espada, ¿vale? Suena que corta, ¿eh? Suena que corta mucho. Bueno, vamos allá. Eh... Las tierras sangrientas. Vale. Sí, señor. Es lo que os he comentado, ¿vale? Todo muy gore, todo muy apoteósico. Y... Un pixel art sangriento. Esa es la palabra. Genial. Eh... El bazorín. Volvemos a encontrarnos. En verdad es eterna nuestra guerra. No te conozco, abominación. Pero lucharé contra ti. Ja, ja, ja. Todo sea por el metal. Silencio mortal. Mis esbirros harán que pagues por tu insolencia. Ah, pensaba que... Querías caña de la buena contra mí. Eh... Vale. Pulse Y. Ataca y L para esquivar. Vale. ¿Veis el... Esta especie de... De dash? A lo Castlevania. Sí, digamos que... Básicamente esto es un Castlevania retro. Pero bastante más complicado. Puede pasar perfectamente por un Retro Castlevania. Cuando digo Retro Castlevania me refiero a la saga clásica de Castlevania. No a los Metroidvania, como se le suele decir. A ver, que yo soy capaz de caerme aquí en el primer foso. Pulsa B para dar un gran salto. Si ya lo he pulsado. Pulsa X para bloquear. Vale. Para bloquear. Hemos dicho. Vale. Genial. Continuamos. Eh... Vale. Plataforma. Esto no sé si me... Ah, vale. Pensaba que me hacía daño, pero no. El Ángel Divino restauró tu vitalidad y mana al máximo. Bien. Es bueno saberlo. Por cierto, no sé si lo he dicho nunca, pero... A mí el Heavy Metal me encanta. O sea... Eh... Es mi género favorito. Bueno. Heavy. Todo lo que tenga que ver en el género del Metal, ¿vale? Vamos por aquí. Aunque sinceramente escucho un poco de todo. Tengo... Tengo... Eh... Épocas donde me da por escuchar rap, ¿vale? Rap, sí. Un Heavy escuchando... Eh... Rap. Aunque tampoco me gusta considerarme en plan que soy Heavy. Soy rapero, ¿vale? Me gusta... Lo que más me gusta es el Heavy, ¿vale? En general. Heavy Metal, Power Metal, incluso... Bueno, el Death Metal no me gusta tanto. Pero lo que sí que me gusta... Por cierto... Ahí estamos. Eh... He visto lo de la barra de mana. Lo que más me gusta en temas de Death Metal... Los subgéneros que tiene el Death Metal... Es el... El Melodic, ¿vale? El Melodic... El... El Melodic Death Metal... Ahí hay pinchos. Guay. Eh... Me gusta más que el Death Metal puro. Por ejemplo... Os pongo un ejemplo claro... Que vais a... Supongo que los que os guste el Heavy entenderéis. A ver... Déjame. Eh... Arc Enemy, ¿vale? Arc Enemy es una banda de Melodic Death. Y porque... Llévelo de Melodic... No significa que sea muy Melodic, ¿vale? Pero... Eh... Los que escucháis esto... Pues bueno... Supongo que me entenderéis perfectamente. Por ejemplo... Hay bandas como... Cannibal Corpse... Que eso... Es Death Metal... Super Bruto. Pues eso no me gusta tanto... Digamos. Eh... Vale. Bloqueo calculado la perfección de la turididad tempranamente a los enemigos. ¿Vale? Ahí me has pincho. ¿Cómo te los... Te los tapan con los cuervos? ¿Vale? Estoy viendo... Ah, si mato a un enemigo con un... Parry, digamos... El gran dios del metal me dará algo. ¡Oh! 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 ¡Bomba! Ahí estamos. ¡Bomba! Venga, que venga el dios del metal. ¿Eh? ¿Se ha ido? ¡Oh! ¡No! ¡Perfecto! Sí, me ha dado. Me ha dado cosas. Y lo hemos destripado. ¡Qué guapo, tío! Lo de los parry una pasada, ¿eh? A ver, no inventa nada nuevo, pero... ¡Joder! ¡Mala! Vale, más cabecitas. Tío, esto viene... A hacer como los murciélagos de Castlevania. Dios, que eran súper cojoneros, tío. ¡Toma! Prueba un poco de tu propia medicina. Vale, entramos por aquí. Y activamos esto. Bueno, nada. Podemos respirar un poco, ¿vale? Podemos respirar. Si nos matan, pues oye. ¡Pim, pam! Aparecemos por aquí. Lo dicho, es más... Vale, no es heavy metal. Metal, obviamente heavy metal, propiamente dicho. Pero Rammstein, por ejemplo, ya lo he dicho mil veces. Es mi grupo favorito. De la vida, ¿vale? Los he visto dos veces en directo. Me flipan. Tengo todos sus discos. Dijografía entera, DVD, Blu-ray, bla, bla, bla. Me importé incluso un libro de poesías que hizo el cantante. Y lo tengo en alemán, ¿ok? El libro. No entiendo una mierda, pero era por... Era por tenerlo, únicamente. Ahí estamos. Good. ¿Hasta dónde llega mi enfermedad? Oye, pues mira. Aquí os voy a contar un secreto. Que a lo mejor no muchos conocéis. Llevo un tatuaje en la espalda de Rammstein. Bastante grande. De unos 15, 20 centímetros. Y no, no es coña. Llevo la espalda tatuada con un tatuaje. Con el símbolo de Rammstein. La R esta de ellos, pero... ¡Joder! ¡Me cago en tu padre! Pero en plan más guay, ¿vale? Con mi toque. Algún día quizás os lo enseñe, ¿no? Esto no funciona. ¡Uh! Pensaba que no me daba tiempo, tío. ¡Ah! Estoy un poco en la mierda. ¡Vamos, hermanos del metal! ¡Ay, mira! Esto creo que... ¡Sí! Gracias, hermanos del metal. Al final, los hermanos me han escuchado. Potomaparri. Potomaparri. ¡A los dos! ¡Sí! ¡No! ¡Mierda! La música es cojonuda, ¿eh? ¡Cómo ambienta, tío! ¡Genial! Vale, otra vez la gárgola esta de los cojones. ¡Mierda! No... No me he dado tiempo. ¡Coño! ¡Tío! ¡Ah! Vale, bien. Que sí, que te estoy viendo. El aire... ¿Qué? ¿Qué dices de esqueleto? ¡Oh! ¡Vamos, brother! ¡Hostia! ¿Ahí estamos? ¡Sí! Bien. No puedes. Con el melenas blancas. Bueno, la colmena. Estamos sin morir. Eso es buena señal por ahora. Por ahora. A ver, tú. Dispárame unas bolas de estas de mierda. Ahí estamos. Y lo que quiero es devolvértelas. Ahí. Yo soy un... Un heavy que le gusta dar. Le gusta dar. ¡Dartoninas! Ahí estamos. Ok. Hay unos cacharros de estos que te regeneran. Mierda. Bien. A ver. Es que no quiero dejar a ese aquí solo. Porque sé que me la va a liar. ¿Y si me voy? No eres tan listo, ¿verdad? Ya. Ya me lo imaginaba. Eh... Ahora. Jejeje. Un pozo. De sangre. ¡Ya! ¡Uh! Eh... Vale. Aquí brilla algo. ¿What? ¿Qué ha hecho esto? ¡Ah, coño! Una plataforma. Vale, vale. ¡Uh! Cuidado. Pues, gente. Lo que os estaba comentando. A ver. Lleva tiempo empecé el juego. Ahora sale en Switch. Pero es que el tema de portabilidad... No sé. Jugar ese juego en portátil... ¡Madre mía! Genial, ¿eh? Genial, ¿eh? Eh... Ok. Me da un poco de cosa. Estás atrapado en la colme. ¡Ustras! Vale, 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 vale. Vale. Disparame bolitas. Disparame bolitas. Bolitas. ¡Ah! No le he dado. Ahí, perfecto. Hay una llave que la quiero. Quiero la llave. Vale. Vamos a esto. Y ahí arriba estoy viendo que hay otro interruptor. ¡Ah! Genial. El camino adelante está abierto. ¡Continuemos! ¿Quieres? O toman. ¡Toma! ¡Por los hermanos del metal! Ok. No me vendría mal un poco de salud, ¿eh? ¡Ah, hombre! Toma. Vale. También puedo... A ver, un momento. No. ¡Uuuh! Pensaba hacerle un parry. Digo, anda, le hago un parry. Quizás me recupere un poco de vida, pero no. No me ha recuperado nada. Tío, dame algo. Vale, creo que esto... ¡Sí! Vale. ¡Ah! Los bosques de pino. Una nueva zona. Bueno, una otra nueva parte del bosque. Vale. Al menos tenemos el punto de control. Por si nos matan. Cosa que no ha pasado todavía. Porque somos unos metaleros auténticos. Madre mía. Menuda hostia. Es que además quitan un montón, ¿eh? Quitan un montón de vida. Vale. Esta mierda, ¿por qué? Ah, vale. Ok. Hay que matar el totem ese extraño para que dejen de salir los esqueletos rojos. Esqueletos rojos que, por cierto... Toma, imbécil. Toma. Ah, no. Mal timing. Buen timing. ¡Ah! Me cago en tu padre. Esqueletos rojos que, por cierto, me recuerdan un montón a los de Symphony of the Night. Vale. Vale. ¿Qué es esto? Los corazones resuelvan tu vitalidad. Gracias. Ah, digo... Vale. Digo, esto está brillando. Digo, ahí no creo que pueda hacer nada. Vale. Despacio. No quiero... Porque estoy viendo... Estoy viendo que me voy a acercar solo rozar y me va a dañar. Oh, mierda. Mierda, mierda. Baja, baja. Baja aquí. Baja aquí. Baja aquí. Que te voy a aviar. Ven que te voy a aviar. ¿Pero por qué, coño? Ahí está. ¡Vivan los hermanos del metal! No sé por qué digo hermanos y somos uno, pero ok. Vosotros sois mis hermanos del metal, ¿no? Digamos, los que estáis viendo el vídeo. Sois los que me dais fuerza en esta gore aventura. Bueno, no... Obviamente, uno por delante y otro por detrás no puedo. Ok. ¡Yuhu! Vale. Cargamos. Vale. Muy bien disparada esa, Jean. La has disparado perfectamente. O sea, no. Ven aquí. Joder, me cago en tu padre. ¿Veis? Es que esos bichos los odio. O sea, en los Castlevania, los murciélagos siempre te daban. O sea, siempre. O casi siempre. Te pensabas que dices, meh, los mato de un toque. Pero no. O sea, si la había dado. Pensaba que me lo había cargado. Por eso no he dejado de golpear. Uh, esto se pone... Se pone... Se pone... Duru. Vale. Oh, Dios. Ok. Aquí se está montando la de Dios. Hostia, pero si es... He realizado el dash hacia atrás. Un momento. Que me pica la nariz. Hermano del metal. Vamos. Hostia, otro bicho de estos. Vale. ¿Por qué me quita tanta vida? Estoy intentando hacer el puto parry, tío. Me va a reventar. O sea, es la primera vez que vamos a morir, ¿eh? Toma. Quítate. ¡Oh! Pensaba que estaba muerto. Es que estaba... O sea, estaba pillado por ambos lados. Pero es que pensaba que estaba muerto. Lo juro. Joder, el tercer parry que le hacía. ¿What? A ver, claro. Tiene su lógica. A ver. Dios, estas cosas voladoras. Las cosas que van así en plan... Voy a molestarte. O sea, para que te caigas. Vale. Ok. Vale. Joder, ¿me cago? A la mierda. Tengo... Oh, tengo cargado como el Mega Man. Vamos, brother. Sal tú, solo, bicho. Vale, aquí viene. Buena esa. ¡Uh, cuidado! Toma, chaval. No. Ven, que te quiero hacer el parry. Me cago en tu padre. Y está vivo, ¿vale? Y está vivo, ¿vale? Se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Bueno. Ahora... Estás muerto. ¿Qué es eso? Hombre, bicho. Bichos. Y más bichos. Ok. Oh, Dios. Vale, genial. Hemos logrado cruzar. Algo es algo. Va, ven, ven. Él no se pincha, ¿verdad? Ya. Me lo... Me lo imaginaba. Quiero aguantar al menos una muerte más, ¿vale? Una muerte más. Creo que estaría bien. ¡Coño, tío! Los odio con todo mi ser. ¡No! 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 ¡Mierda! ¿Por qué? Pero está guapo. Está muy guapo. Vale. Uh, otra vez aquí detrás. Claro. Quizás la última zona que nos faltaba era la zona esta plataformera donde nos han matado. Te pones muy nervioso porque como vas bajando y si bajas y tocas la mierda esa, te vas a la mierda. Así que nada. Pues, gente, esto es Slane. Lo vamos a dejar por aquí. Y como ya habéis podido ver, si os gusta el tipo de juego, plataformas, retro, buen pixel art, muy buen pixel art, diría yo. Dadle un ojo, ¿vale? Porque lo tenéis tanto en PC como en Switch. Aunque, obviamente, si tenéis una Switch y os gusta el tema portátil y tal, creo que es la consola, ¿no? El sistema indicado para jugarlo. Así que, lo dicho, dejad un buen like si habéis disfrutado y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Un abrazo.